En el arco se listó Scoponi Como primer zaguero central, Fuliana Con el 3 Berizzo, el 4 Saldaña, el número 5 Paraliop El 6 Stacciotti, el 7 Franco El 8 Martino, el 9 Cotzoni, el goleador el 10 Videla, el 11 Tedini Su director táctico, José Giudica La primera intervención de Scoponi frente a un disparo de Leo Rodríguez Este Malvares, Argentino Juniors Bien en el arranque, tratando de manejar El trámite del partido de la mitad hacia arriba Ramiro Castillo, otra vez recibe Malvares Va a venir el centro del uruguayo La cabeza de Caña, el posto izquierdo de Scoponi Y la posibilidad que se repite en la observación Que pierde la Asociación Atlética Argentino Juniors La salida por McAllister Newt Sorbonne Rosario esperando el lote de la mitad hacia atrás Y tratando de sorprender así Como con este disparo de Cotzoni con pierna izquierda Argentinos permanentemente jugando en la mitad del campo rival Otro disparo de Ortega Que no logra el destino que pretendía el jugador Leo Rodríguez que no puede La infracción del zaguero central La interpretación de Abel Nieco Y ahora se produce la expulsión de Juliana El hombre de Newt Sorbonne Rosario que no estaba amonestado El árbitro entendió que debía ser expulsado Entra el número 14, Grafagnoli Se fue con el número 11, Tedini Ahora es Fernando Batista El que cabecea primero el rebote en Scoponi Y después una infracción que ve el señor Nieco El silbato, la culminación del primer tiempo Con un argentino Newell que trata bien la pelota Este es Aldaña, el marca punta derecho Tratando de asegurar el destino de la pelota El equipo dirigido por Judica Argentinos tenía algunos problemas en el fondo Para la marca No había buen escalonamiento En los hombres que dirigía Ariane El córner que llega en forma corta El rechazo La recuperación de Caña La pelota que no es alcanzada Por su compañero Y se pierde por línea de fondo El disparo sorpresivo de Cotsoni Y el gol El primer gol del partido Cuando lo toma caminando De retorno al arquero Goyen Que estaba fuera de posición Se quedó entre el arco y el disparo Terminó buscando la pelota en el fondo de su arco Y eso fue de Rosario Uno a cero arriba Porque los goleadores no perdonan Este Cotsoni Ariel Cotsoni Dio la posibilidad Tuvo la rendija Y por ahí metió el disparo Las felicitaciones de todos Ahora mayor tranquilidad para el equipo visitante Un centro más Quizá la fórmula calle exclusiva Y mírenlo a Videla Obsérvenlo al panza Videla Mario Hernán Videla Cotsoni que con el giro Aunque lentamente deja el camino A su rival El cruce de Fernando Batista Que deriva Otra vez en Mario Hernán Videla El panza que se acomoda El Tata Martino que la recibe Osvaldo Rodríguez que se duerme El Tata Martino que la recupera Palo izquierdo Gol Dos a cero Y asunto concluido En el fútbol moderno Los errores Y las distracciones se pagan cara Como esta de Osvaldo Rodríguez La aprovechó el Tata Martino La ubicó como los que saben Con el empeine Al palo imposible de llegar Una vez más Para que no queden dudas En un campo en esas condiciones Hay que pegarle de primera Y aunque no sea ortodoxo ni estético A cualquier lado Es más seguro Las felicitaciones a Martino El dos a cero Para Luis Alvarez de Rosario Y un triunfo importante Para el equipo Conducido por José Yudica Frente a un rival Como la Asociación Atlética Argentino Juniors Que trató siempre De mantener la pelota De manejar el trámite Pero que falló Como ahora En la estocada final Otro centro más Quizá Después del recurso Se convirtió en el método Y eso tampoco es bueno El pecho de Goyen El silbato de Abel Nieco Y el final Del partido en el estadio de Atlanta Triunfo visitante Núbel 2 Argentino 0